En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, un grupo de jóvenes coordinaron conferencias y exposiciones sobre el tema con la intención de crear conciencia entre los universitarios. Cristian Alejandro, organizador del evento Expo Dona Vida, comentó lo siguiente. Lo que nos motivó a esto resulta que nos pasaron estadísticas, un profesor aquí de la universidad y resulta que simplemente uno de cada 100.000 personas en México está dispuesto a donar sus órganos y de esas personas, ya que se juntan mil personas de ellas, simplemente una de ellas, sus órganos son capaces de ser donados. Entonces, esto no se debe a que los órganos sean malos en México o algo, sino que no hay gente, no hay escultura en México. El evento Expo Dona Vida se llevó a cabo el día de hoy. Hubo talleres, conferencias y exposiciones visuales, además de un debate entre un sacerdote, un abogado y un caso de éxito de un donador de trasplante, quienes dieron su punto de vista acerca de la donación de órganos.